Contento con Cochizantos Contento con Cochizantos ¡Señores, Nani Peña con nosotros! ¡Wow, Nani! Nani, de verdad, para nosotros es un placer, es un honor que estés compartiendo con este público desde temprano todavía. Nani, y qué importante, y te lo digo porque lo veo, lo siento, es como tú has permanecido dentro del gusto popular. O sea, una cosa increíble, lo de Nani, nadie se olvida de Nani, las mujeres fundamentalmente son muy seguidoras de Nani, y lo que fue la pandemia, te convertiste en una especie como de la reina del TikTok. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Sí, porque se hizo una mezcla, se hizo una mezcla de... los contenidos actuales que estabas haciendo con aquellos TVT que subían, de la escuelota, de segmentos que tú participabas en otro programa, y como que fue un boom realmente nuevamente. Sí, realmente yo no esperaba que iba a ser como tan así. La gente fue que me rescató realmente. Porque me decía, ¿dónde está Nani? ¿Y dónde está ella? Sí, sí, la gente en Puerto Rico con Nani. Exigiéndole, exigiéndola. Exacto, yo una vez me mandaron un señor, yo le dije a mi hija, mira, me mandaron un señor, un moreno, que está hablando como yo. Ajá. Ajá, entonces mi hija me dijo, pero esa es una aplicación china, TikTok, que te están imitando y todo. Y ya cuando yo pasó eso, ya yo tenía cinco millones. Cinco millones aquí en Nani. ¡Wow! Mira, tú sabes que en el caso de Nani, es muy interesante conocer esta historia para las personas que no lo saben. Porque Nani es una persona que está en el humor, pero es natural. O sea, Nani no diga que fue a Bellasarte. Nunca a Bellasarte, no, no, nunca a Bellasarte. Nunca a Bellasarte. Nunca a Bellasarte. Nani era asistente de producción del programa de Cecilia García. ¿En serio? Lógico. La que hacía, lo que hacen estas niñas aquí es... La chuleta, la chuleta. Eso es lo que hacía Nani. Producción Patricia. Patricia. Eso es lo que hacía Nani. Y entonces ella, con esa manera tan graciosa, se fue ganando como el cariño de todo. Hasta que Cecilia le dijo, por ven acá. ¿Cómo fue esa historia? Sí, Cecilia me dijo, pero ven acá, si hacemos comedia, tú puedes hacerla conmigo. Yo le digo, yo... ¿Cómo yo? Y me dijo, sí, tú puedes hacer comedia. Y de ahí arranqué. Y bueno, ya eso es historia. Porque después, entonces, yo era que me convertí... Renunciaba todos los jueves. ¿Verdad? ¿Y por qué? Ajá. ¿Renunciaba todos los jueves? Todos los jueves cuando grababa. Claro, porque tenía que editar, ver con los casetes, buscar los casetes, buscar, porque era casete. ¿Casete? No, es decir, que ahora esas tecnologías no. Ajá. Y entonces yo no, profesor, yo no pude en esto. Yo no, yo no pude en esto. Tú, buscándome problemas con toda esta gente. Y es todo. Bueno, tú sabes. Y entonces después, yo renuncié como a los cinco años después. Y me llamaron de punto final. Ya tú sabes. De la oficina de Freddy que te llaman. ¿Qué tú hiciste? Oh, yo estaba en viaje. Yo no estaba en esto. ¿Verdad? Porque tú sabes que a uno le coge comida para arriba, ¿sí? ¿Cómo es que tú estabas en viaje? Que me iba. Diga, que a uno le coge comida para arriba. Comida para arriba y pensar. Tú no me querías ir para Nueva York. Ajá. Yo me iba para España. ¿Para España? Sí. Entonces yo dije, no, yo me voy. Y socorro fue que me dijo, no, ¿para dónde tú vas? Que no, que Freddy va a ampliar el cuadro de comedia. Yo le dije, no, 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 yo me voy. Yo me voy, yo me voy. ¿Oye? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, Freddy me llamó y me dijo, ven para la oficina que tenemos que hablar. Y entonces me dijo, no, que vamos a ampliar, que yo qué. Y yo le dije, ¿y cuándo? ¿Para cuándo es 6? Y me dijo, para esta noche. Sí, vos. Era así, era así. Era así. Y yo, ay, Dios, bueno, me fui entusiasmando. No, porque había una bañita bien. Claro. De la época. De la época. ¿Tú te querías para España? Espera, te voy a probar. Sí, entonces ya. ¿Te querías para España? ¿En España o te quedas? No, y entonces ya, a partir de ahí, bueno, ya, ya. Mira, Nani, y entonces ahora te juntas con Felipe Polanco Boruga, el mejor retratista que tiene el pueblo dominicano. ¡No, no! Mejor libro por libro. Y entonces se van a juntar, se van a juntar precisamente mañana en el escenario 360. Mañana día 14. Oh, sí. Mañana es el show. Hoy estamos a 13. ¿Hay más de 13? Sí. Para que no me caiga nada. Exactamente. Mira, mañana es el show. Sí, mañana va a ser, les prometemos que va a ser risa y risa y gozadera y todo. vamos a tener un show muy variado vamos a tener una mini escuela yo sé que tiene que conservar la voz para mañana y todo eso pero déjame decirte que nani aparte de todos los talentos histriónicos que tiene que una excelente invitado no invitado invitado ahora de que me está paloma san basilio como imita a vicky car y me esperamos de aquí más aquí más a muchas muchas cosas ese humor de nanny peña orgánico orgánico no pero hay que ir a decirte y eso implica mucho y esto que sirva de consejo para los jóvenes humoristas de la república dominicana ese humor está basado en mucha información en mucha lectura cultura general tú sabes por qué porque no es casual que por ejemplo entraban así en la escuelota tú no sabía el tema donde venía para adelante o sea que a rejugar con cosas y a salir de abajo de una patada exactamente y por eso muchas de las salidas de nanny fueron geniales claro por ejemplo yo recuerdo como ahora y me imagino que todo el que la sigue donde nanny a propósito del día del amor y de la amistad que es el día de mañana dice que las relaciones empiezan con el chuleo así como se reproducen los seres humanos como se reproducen los seres humanos comienza para el chuleo realidad si tú quieres yo te puedo regalar algo que tú me vas a regalar elisa que canta precioso no no pero vamos para allí cuidado pero vamos para allá cuidado Elisa, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Tú te imaginas? ¿Tú entrando así al boga boga? Mira, Elisa, mi amor, pero estás muy bella, de verdad. Déjame cuidarla. Ya te estoy cuidando. Mira, Elisa, y a ti, por ejemplo, como hija, ¿qué te ha parecido todas estas cosas de la modernidad junto a tu mamá? Bueno, chulísimo. Sí. Claro, porque ha sido otra etapa que he podido vivir con ella y ayudándola a vivir estas cosas. Qué bien, ¿qué es lo más importante? ¿Qué lo que usted canta? Dame un pañillo, pero. Bueno. Yo no sabía que yo iba a cantar. Yo no sabía que yo iba a cantar. No, pero, oye, pero. Oye, Elisa, déjame decir, vuelvo, te digo, que este es el escuadrón bohemio, los patrulleros del ritmo. Tú dices, ¿qué tú quieres cantar? Dímelo. Ojalá que sea un bolerito viejo. Claro, no, es el día de la voz. No faltan los boleros. Ah, bueno, pues ahí es. Contigo en la distancia. Ah, no, pero. Ah, no, pero. ¿Me sigue maestro? No, pero a la zurda que te va a hablar. ¿Qué habla, a la zurda? ¿Yo puedo empezar? Arranca tú, arranca tú. Es el himno de este programa. Dale, está en balón. Vamos. Vamos, a radio. No hay bella melodía. Para arriba. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertida. Parte de mi alma, ya nada me consuela. Amada mía. Vale. Dale. Que te suene. ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Arriba, Dios mío! ¡Wooow! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!